¡Hablame, donita! ¡Sí! ¡Hablale una vez, por favor, te lo pido! Bueno... ¡No, no! Bueno, nada, queremos saber la verdad. Acá tenés tu público, como ya te dije. Tenés que decir la verdad. Dale. Sí, la verdad que tiene razón, don César. Yo también quiero escuchar la verdad. Dale, hasta tu jefe te lo está pidiendo. ¡No, mi jefe viene por otro tema, ¿sabés? Un tema importante de la oficina. Así que de ahorita, don César, me bancan un cachito. ¡No, no, no! ¡Vaya! Acá no te bancamos nada. ¡Vaya! Ahora, dejá que la nena vaya a hablar con el señor Rubio. Acá es el único que tiene que dar explicaciones o cosas. Sí, es un cachito de hoy, ahora vengo. Sí, anda, anda. Anda, yo voy a arreglar cosas con este tipo. Escuchame, ya me tenés podrido. ¿Ah, sí te digo podrido? ¿Querés piña? Dale, ñoqui, no seas lenteja, ¿notaste bien? Bueno, sí, un pibe más, vos y yo estamos joya. Dale, te espero. Chau. Hola, Rosy. Estaba usando el teléfono, ¿no? Sí, ya vi. Le estaba dejando un mensaje a mi papá. Vio cómo son los viejos que se preocupan si no llamás, le tenés que decir dónde estás, con quién. Muy bien, me alegro que seas responsable. Hola, miñito, sí, así también. Acá traje la sábana y las toallas para que te des una ducha. ¿Vamos? Bueno, vamos. ¿Ducha o jacuzzi? ¿Qué preferís? Lo mismo. ¿Vamos? Arriba. Sí, arriba. Chau. Bien. Eh, Laurita. Sí. Un segundito. Sí. Eh, ¿por qué no seguís subiendo la escalera? Mi cuarto a la derecha. A la derecha. Dale. Ahí voy, ¿eh? Chau. Chau. Salud. Sí. Mirá, querida, toda mi hijita anda como perigo por su casa. Vos por lo menos cuida que no entres en el cuarto a Martín, ¿eh? Está bien, Rosita, no sea el problema. Beso. Apa la compre con ese beso, no vengo. Ay, Turcu, me mata esta onda, bondi. Frotemos nuestro cuerpo. Fluye la energía de una manera, viste, que es bueno esto para... ¿Sentís cómo fluye? Lo que siento es que fluye en los sobacos, ¿eh? La transpiración, el chivo. ¿Basta mucho, Turcu? Me preguntaste hace dos paradas, Debbie. Pero escuchá una cosa, ¿no entendés que nosotros vamos a provincia y estamos en capital ni salimos todavía? Había que traer pasaporte o algo, yo no tengo documentación encima, Turcu no tengo nada. No había que traer cerebro. Me hubieras dicho, Turcu, qué calor que hace. Yo le iba a decir al piloto que prenda el aire. Bueno, si vos quedas, te quedas acá, no hay piloto, no hay aire, va. Te voy a sacarlo más, yo ya fui a la cabina antes. Pero, Romano, ¿no te das cuenta que no te quedas quieta en un segundo? La gente viene de laburar, che. Está todo transpirado, no se puede respirar, basta. Si no, si no pisas, si aún no me dejás ir al baño, no sé por qué. No hay baño acá arriba, che. Con razón, Turcu. Se ve que por eso toda esta gente no tiene dónde ir a ponerte el desodorante, ¿entendés? ¿Por qué nos sacamos pasaje con asiento? Yo no entiendo, no nos avivamos, era muy caro. Me quiero morir, quiero conocer el bondi debajo de la rueda, quiero alguien que me asesine. Turcu. ¿Qué? Vení un poquito. ¿Qué? Vos me dijiste que valía agarrarse de cualquier lado, ¿no? Sí. No, todo es al chico que se está agarrando de mi traste, no le digo nada. No se ve que es lo único que pudo manotear, vos agarrá tranquilo, no hay problema, son las leyes del... A vos te hablo, a vos. ¡Ah! ¡Ay! ¡Turcu! ¡Y hay para todos, eh! A ver, ¿quién vas a hacer vivo, chiquita? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, venga, venga. Ah, pero qué mía, tú no me encantó lo del cabezazo, me lo tenés que pasar eso. Sí, te lo voy a pasar, pero en vivo y en directo si no seguís dejando de joder. Vamos. Ay, ay, vamos. Ay, todos, ¿la ves? ¡Ay, chicos! Está buenísimo. Ay, permiso. Es increíble. Mirá, Dorita, ¿cómo está este muchacho? Está como muerto. Es increíble. ¿Qué querés? ¿Qué me hizo? Pará, pará, pará. Le dije, ¿qué querés que haga? Lo tuve que noquear. Ya me tiré la pelota llena. Pará. Ay, no, no, no. Pará, alto ahí. No, alto ahí. Antes me van a explicar qué está pasando aquí. No. Pará. Lo que pasa es que la moneta le está mintiendo al Quique. ¿Me entendés? Porque está saliendo con el rubio ese. Ay, gata. No, no, no. No me den más explicación. Ya entendí todo, nena. ¿Vos estás usando a bebé de pantalla? No. No, no, claro. ¿Y a vos qué te parece? No, no, no es tan así. Pero no importa. No te preocupes. Usá lo de pantalla. Yo te lo presto. Te lo regalo. Basta que sea de pantalla. No, no, no. Vos estás cada vez más loca. Totalmente loca. Sí, cada vez más loca. Loca era tu hermana. ¿O te olvidaste cuando nos cubría de tu ex mujer y de mi ex marido antes de blanquear? Ajá. Y ahora anda para el auto. Espera ahí. Ajá. Yo tengo que hablar con la nena. Este, permiso, ¿eh? Ya vengo. Ay, Dorita. No. Ay, Dorita. No. Yo le agradezco mucho. Yo le pido un poco de culpa. No, no me pidas nada. No me pidas nada, linda. Que si yo tuviera un rubio bombón como ese, haría lo mismo que vos y al negro lo tiro por el water. No, mentira. No me creas. Al negro no lo tiro nada porque lo quiero. Y además, yo a tu rubio, de la única manera que lo puedo mirar, es como a un hijo. Que tengas suerte, monita. Gracias. ¿Con quién? Martín, tengo a los japoneses ahí adentro. Ahí adentro. No, 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 vení, 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 vení. Ya lo llevé al obelisco, a la boca, a la villa 31. Le hicimos una fiestita. Kimberly le cantó en Guaraní. Martín. Si cantó Pájaro Campana, que te digo que a mí me sorprendió. Tiene una voz finita, divina. Martín, viva la chicha del vino, la cueca y las ambas, yo no puedo más. ¿Lo pasaron bien? Yo no sé si la pasé bien, cumplí con mi trabajo. Los japoneses, ¿se están divirtiendo? Ah, ellos sí, están fenómenos, no entienden nada, pero están como bien, están como se ríen, qué sé yo. Martín. Mirá, yo no tengo ganas hoy, no estoy para reuniones. Lo mejor va a ser que lo posterguemos para mañana, Alfredo, de verdad te lo veo. Escúchame, si lo llevamos al puente de la Universidad de Derecho, viste, a ver cómo pasan los autos por abajo, es un programa que a mí me encanta. Pónele. Al paypal, llévalo. Preparamos unos drinks, tomamos un poco de sol. Mercedes, por favor. ¿Por favor qué? Mis ideas no cuentan nunca. ¿Qué sirvo? Para atender el teléfono y el café, la voy a llamar a Kimberly y vamos a hacer una sentada. Porque si no fuera por nosotras, no sé qué es. ¿Me podés decir qué pasó? Me miente, Alfredo, me miente. ¿Vos me estás hablando de la monita? ¿Pero de quién más te voy a estar hablando? ¿Quién me miente a mí? La monita. Pero vos no te podés desestabilizar cada vez que discutí con... Bueno, es lo que me pasa. Un negocio multimillonario te está esperando ahí adentro con los japoneses. Pero no puedo hablar con los japoneses. A mí no me da el... El único que puede eso, vos, Martín, por el amor de Dios, vos tenés el don. Entrá ahí y terminá el negocio, viejo. Después, en todo caso, cuando venga la monita. Sí, cuando venga la monita, ¿sabes una cosa? Vos tenés razón. Cuando venga la monita, yo no la quiero ver más. No quiero que entre en la oficina. ¿Me entendiste bien? ¿Mercedes? ¿Mercedes? Sí, acá estoy. ¿Escuchaste a Martín? ¿Pero qué dice que soy la secretaria de Tato Bones? Que vengo en patines, por Dios. Dijo que no quiere ver a la monita. Ahí adentro, nadie, nadie entra. Café para todo el mundo, vermú con papas fritas y gullo. Contú, por favor, no me hagas el vacío. Ya está, basta, ya me cansé de la onda, pobre, ya está. ¿Vos sabés lo que es viajar en bondi? No, jamás subí a un colectivo. Bueno, tirame unas cifras, ¿cada cuánto para un bondi? No sé. Dos cuadras, ¿puedes creerlo? Dos cuadras para, dos cuadras para, dos cuadras para. Es como que tiene un vicio, ¿entendés? Es increíble. Mirá que interesante. ¿Qué pasó? ¿Ya te cansaste? ¿Te cansaste de toda esa gente? ¿Te cansaste de la paraguaya? No. ¿Y este pelo, Debbie? ¿Quién te lo dio? ¿Qué es esto, gorda? Sos muy cache, gorda. ¿Quién te lo dio, la rusa? No, es la turca y no me lo dio nadie. Me creció por las semillas de lino, contú. Yo estoy cansada de ayudarte, gorda. Decirte cómo vestirte, cómo peinarte y andar ayudándote con Rolando. Yo ya estoy bastante cansada. ¿Qué me ayudaste con Rolando? No me ayudaste en nada. ¿Qué me ayudaste? Bueno, no voy a perder el tiempo haciéndote de memoria. Porque si no la tenés, es tu problema. Pero, lamentablemente, Debbie, como vos te olvidás de todo, yo voy a tener que ir y contarle a Rolando lo que vos estuviste haciendo la otra noche en el bar de strippers. No, no, lo del baño no, contú. Te juro que yo estaba como re tucu así, metida en el baño y se metió ese mozo, se empezó a sacar todo y nada, como que, viste, que te prendés como por la onda que tiene mismo el boliche. Pero, ¿cómo sabías vos? No, no sabía. Pero ahora lo sé, así que puedo ir y se lo puedo contar a Rolando. ¿Ves que sos re inteligente? O sea, hay veces que empasás así, por encima, ¿entendés? Como que, nada, es como una raja de inteligencia que me supera. ¿Sabés qué tenés que hacer entonces? ¿Qué? ¿Tenés que ir a la letrina inmunda donde vive esa banda de gente carenciada? ¿Al conventillo? Sí, al conventillo. Y me averiguás todo lo que puedas de Quique y de la monita. Quiero saber, ¿cómo se llama la novia de Quique, dónde vive, quién es, de que trabaja todo, absolutamente todo? Sí, Contu, cuando te pones así, me da re miedo. ¿Sabés a quién me haces acordar? A Karina de Clave de Sol cuando Lucho la engañó, que estaba como poseída. A eso no se acorde. Bueno, entonces, antes de que quede totalmente posesa, vas y me averiguás todo lo que te pedí. Ya, en un segundo, pero ¿sabés qué hago? Me tomo un taxi de acá a Luján. Me engañaste, me engañaste vos, me engañó don César, me engañó el tango, me engañó la vida. Nadie te engañó, Quique, por favor. Dale, ¿me vas a decir o no me vas a decir de dónde sacaste que dosis y yo teníamos algo? Eh, se lo escuché a Martín. Estaba caminando por el pasillo, yo levanté la oreja y escuché. ¡Ah, qué bonito, eh! ¡Ah, qué bonito! El señorito se gana un defecto nuevo todos los días. Ahora resulta que vas por los pasillos parando la oreja como un chupa. ¡Qué feo lo tuyo! Claro, ¿no? Porque ser chuma es re feo, es un horror. Sí, sí. Y meter los cuernos es bárbaro, ¿no? Acordá, la comis, nadie te metió los cuernos. Yo no te estoy metiendo los cuernos con don César. Entonces, ¿por qué Martín dijo lo que dijo? Porque Martín piensa que don César es mi novio. ¿Por eso? ¿Y por qué le dijiste que don César era tu novio? No, tú no entendés nada, ¿no? ¿Qué querés que le diga que estoy saliendo con mi hermano? ¿Vos estás loco? Pero yo no soy tu hermano, mono. Escuchame una cosa. ¿Por qué no le quita la verdad desde el principio? Pero callate la boca, si yo le digo que vos sos mi novio. No te dan el trabajo. Para vos me das vuelta las cosas, yo estoy mareado, yo ya no doy más. Escuchá, ¿por qué le dijiste que tenía novio? ¿Vos no te diste cuenta que hay un montón de atrevidos en la oficina que todos me miran el upite? Pará un segundo. ¿Quién te mira el upite? ¿Ese upite te mira el upite? ¿El narigón te mira el upite? ¿Quién te mira el upite? ¿Quién te lo mira? ¡Me voy a poner loco! ¡No, no, no! ¡Nadie me lo mira! ¡Basta! Fue por precaución. Y cortala, no me hagas más preguntas. Me tengo que ir a trabajar lo mismo que tendrías que hacer vos. No, yo no, porque tengo acá esta lesión, que esta lesión es grave, que seguramente se va a convertir en un derrame cerebral en cualquier momento. Ay, es que vos no tenés cerebro. Es cierto. Pero venía un secu. ¿Viste lo que te pasa? Por mala te pasa eso. ¿Y José qué onda con esta chica que está con Laura? ¿Qué hacés con la mano? ¿Qué hacés? Es un zarpado. Vos, mona que ves, mona le tirá la banana. Fíjate, joder. No es por eso, Gil. No es por eso. Simplemente te estoy preguntando porque te vi con tanta mala onda, con tanta mala onda... No la conocés. ...que pensé que tenías un problema. No la conocés. Esa pendeja no es buena mina. Es chorra. A los 13 años le choreó a Teresa una guita del orfanato y no hubo una mina. ¿Qué crees que te diga? Esperado, a los 13 años, estás diciendo. La gente cambia, el tiempo pasa. Bueno, pero esto a mí no cambia más. No cambia más. Más vale que no aparezca nunca más. Javi, escúchame una cosa. ¿Por qué no salimos? No, ¿para qué salir? Mirá todo lo que tenemos acá. Escuchamos música, miramos la tele, comemos algo. Bueno, tenés razón, te acepto. Pero bueno, ya que nos quedamos, te pongo una condición. ¿Por qué no la llamás a Teresa? Y le decís que arregle todo con tu viejo. ¿Ya sabe cómo manejar? ¿Pero qué va a ser la petista si me odia? No me quiere hablar ni figurita. No va a ser nada con mi viejo. Hola, hola, hola. Hola, coquita. Hola, hola. Hola, coqui. No, 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 no. No, el pelo no. No, tenés gorda. Me despeinás toda. ¿Cómo están, chicas? ¿Vos quién sos? ¿Vos, Fabi, una amiga de Laurita, cómo va? Se va a quedar a dormir. ¡Ay, qué bueno! Un pijama party. Qué divertido. Martín, ¿dónde está? Hola, Constanza, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rosa? Justamente, Martín acaba de llamar y dice que una reunión que tiene con unos japoneses está prolongando más de lo que pensaba y que, por favor, la esperen que sea un rato. Sí, sí. Bueno, lo espero. ¿Usted quiere que le prepare algo de comer? No, le agradezco, Rosa, no. Bueno, última, como siempre. No importa. Lo espero en el cuarto. Permiso. ¿Qué cara de bruja tiene esta rubia, por favor? ¿Rubia? No. ¡La momia! Eh, no hay un saludo para la mamá, un besito. Yo con usted no hablo, ¿entendió? Con usted no hablo más. ¿Qué te hice yo? Pero vos no vas a hacer los pasos para atrás, no pensás lo que haces y sobre todo lo que haces mal. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Querés que te repita lo que hiciste? A ver. Me llenaste la cabeza con el mono. Pobre, pobre chiquilina que es tan adorable. Me hiciste la cabeza con don César, con Dorita, que para mí es como una madre. ¿Qué es como una madre? Me parece que es mi madre. Ay, Quique. Sos una chismosa. Quique, mamá no quería llenarte la cabeza. ¿Sabés lo que quería hacer, mamá? Cállate la boca, ¿eh? Y la próxima vez, chachás en la colita. Mira, vos me llegás a levantar la mano y te corta la dedo. Es un chiste, es un chiste. Si vos sos la luz de mis ojos, mamita. Sí, sí. Escuchate, ¿no hay una milanesita para el punto del vicio? Dan mucho laburo las milanesas. Hay puchero. Puchero comimos ayer, Nieves. Ayer, hoy y mañana. Y si seguís hinchando la guinda, vas a comer puchero todo el mes. Mirá lo que te digo. Qué rico. Guinda de postre. Gui, gui, gui. ¿Cuántas veces le tengo que decir que no me gusta que me chiste, que no soy una gallina? ¿A dónde vas? Perdón, ¿a dónde voy a ir con esto feca? Al baño se me gargara, no voy a ir. Vení, vení. Sentime bien lo que te quería decir, Mercedes. Vos y yo estábamos empezando a ser amigas. Vos te estabas portando bien. Yo te estaba empezando a tomar cariño. Vos me pediste que no te digas a Mayerara. Y yo lo estoy pensando. Pero por favor no haga que te quiera bajar los dientes de un tortazo otra vez. No empieces. No empieces con tu violencia flor de piel. Te lo pido por favor.